En mi viejo San Juan, cuantas noches por qué, en mis sueños de infancia. Mi primera ilusión y mis cuentas de amor son recuerdos de la lengua. Una tarde partí a una extraña nación, por el río quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan, soy yo. Adiós. Por el que querida, adiós. Mi reina del mar. Mi reina del mar. Me lo di. Me lo di. Me lo di. Me lo di a volver. A buscar mi querer. A soñar otra vez. En mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, debasito de paz de mi alma. Mi hija de la alejación. Ya mi vida se va. Ya la muerte me llamo a. Y no quiero morir. ¡Alejado de ti, vuelve dormido el alma! ¡Adiós, mi reina del mar! ¡Adiós, mi reina del mar! ¡Me voy! ¡Alejado! ¡Pero un día volver! ¡A buscar mi querer! ¡A soñar otra vez! ¡En mi viejo San Juan! ¡Alejado de ti, vuelve dormido el alma! ¡Alejado de ti, vuelve dormido el alma! ¡Alejado de ti, vuelve dormido el alma! ¡Alejado de ti, vuelve dormido el alma!